Suscriptores, tenemos aquí un nuevo follower, mirad, 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 hola, hola gatunis, tú eres follower mío, te quieres suscribir al canal, suscríbete, es gratis, holi, 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 es un gatillo callejero de muchos que hay aquí, estaba yo grabando y digo que es esta cosa blanca que se mueve por aquí, vamos a dejarnos de gatunis, y nos vamos. Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda del ladrillo, y que os traigo en el día de hoy, donde me encuentro ahora mismo, los jueves se celebra un rastro, un pequeño rastrillo, ya que es un pueblecito, como lo llamáis vosotros allí, un tianguis. Bueno, pues voy a ver qué puedo conseguir, aunque estos rastrillos o tianguis son más de verdura, de frutas, y de frutas, y de frutas, y de ropa, vamos a ver si me encuentro alguna cosilla, también quiero visitar una tienda pequeña, donde suele haber también Hot Wheels, para ver si hay ahí alguno rezagado que se me haya pasado y que esté guapis ahí, también para conseguirlo. Si no os lo queréis perder, que es lo que he grabado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Ya he venido del rastrillo y he de deciros que, todo de ropa, de juguetes, piratillas, mierderos, tuve que ir a la tienda pequeñita donde venden Hot Wheels, que me ha sorprendido porque estaban actuales, y mirad cuáles he conseguido. El kit, que ya tengo con este, es el tercero, uno para mí, otro para mi hermano, y este lo he cogido pues para abrirlo y tocarlo, y palparlo, a ver qué se siente, y tenerlo puesteador. El otro que conseguí fue este, que necesitaba un abridor de botellas, y me ha venido genial, ¿vale? Para abrir, estos son de los que tienen aquí, ¿vale? Os explica para qué sirve, para abrir botellas, y es actual del 2022. Y luego conseguí este, que es una reliquia de Minecraft, que este seguro que os gusta, y este es del 2019, es una reliquia, mirad, por ahí lo pone, a ver, ahí, 2019. Este también lo voy a guardar para la colección, y pues, la verdad es que lo tenía en el año pasado, y no lo han vendido. Este año me lo he llevado yo. Voy a abrir el kit, que lo voy a enseñar, más así cerquita, ya fuera de su blister. Vamos a ver si lo puedo abrir con una mano, y bueno, el blister pues no me importa, porque ya tengo dos, ¿eh? Y vamos a ver si puedo con una mano. También está mirando cosas de Lego, pero no había cosas que me interesaran, no había nada importante que sacar. Además, como yo me he traído material, pues, ¿para qué iba a comprar yo? A no ser que fuera algo así de provecho que me pudiera servir. Es algo antiguo, ¿no? Que no lo he podido conseguir, que estuviera descatalogado, y lo pudiera conseguir aquí. Pues lo que había no. Me he cargado el cartón, pero no me he cargado por dónde sale. Ya le he hecho un agujero aquí, porque es que no había un dios que pudiera romper esto con una mano. Michael, Michael, ¿eh? Está muy chulo mirar la tapicería, ¿eh? Con esos detalles ahí. Turbo precursor. Me gustaría conseguir la versión de las últimas cajas, para ir coleccionando, pues, el coche fantástico que me gusta. Era una serie de cuando mi infancia. Son ruedas, no son de goma, son normales. Y súper contenta, porque, súper contenta, porque, bueno, este ya es el tercero. Este sí le he podido abrir, y le puedo disfrutar como se disfruta. Ya no voy a conseguir ninguno más, evidentemente. Ya lo tengo completo. He cambiado la luz, porque eran unas bombillas amarillas, mierder, de hace 20.000 millones eones. Y podré grabar bien los vídeos, así, un poco más iluminado. Si os gusta todo este contenido, ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales. Espero que os haya gustado el vídeo, y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. ¡Adiós!